¡Buenos días! Es jueves No sé ni en qué día vivo, por favor Bueno, pues el caso Que es jueves Que estoy haciéndome el desayuno Son las 9 Y nada, ayer me puse la alarma Para ayer Y se me olvidó quitarla Y a las 8 me ha sonado el despertador Y un poco más Y me da un infarto cuando le doy eso Ay madre, de verdad Así que nada Yo despierta desde las 8 porque ya no me he dormido Del susto Sergio se ha ido a A trabajar Y yo estoy aquí Haciéndome mi tostadita con aceite Y tomate Ay madre Y nada, mi plan de hoy Pues desayunaré Quería ir Porque ayer fue el cumpleaños De mi padre y de mi cuñado El de mi padre Lo celebramos el sábado No sé si lo vamos a celebrar aquí con una barbacoa O en su casa El caso es que lo vamos a celebrar el sábado Y claro Pues Tengo que comprarle el regalo Y mi cuñado creo que lo va a celebrar el domingo Entonces también hay que comprarle Regalito A ninguno de los dos Sé que comprarle Entonces pues nada Creo que me voy a ir Me voy a vestir Maquillar Tal cual Y me voy a ir a comprarles Los regalitos Y luego quería pasar por el héroe A mirar Para cambiar El brezo del jardín Queremos cambiar Una parte del brezo Lo tenemos súper feo No me gusta nada Así que Así que Le dejaría el acero Que no podíamos cambiarlo Y tal Ahí le dijo Sergio que sí Pero tengo que mirar Lo que cubra bastante Porque es justo la zona Que da al exterior A la calle Y claro Por ahí no creemos que se vea nada Así que Creo que ese va a ser mi plan Porque mañana De viernes Quiero Quiero ponerme a hacer Un mogollón de contenido Para la semana que viene Que el que hice la semana pasada Ya lo estoy gastando Esta semana Yo sí, ya sí Hago muchas ideas Las apunto Y luego hago Porque si no Pues no No me da Así que Así que nada Y ayer estuvimos en directo En tweets Reaccionando al partido Del Madrid Y la verdad Es que Fenomenal Nos encantó Nos encantó La experiencia Estuvimos hablando Con mucha gente Por el chat Y tal O sea Estamos súper contentos La verdad Y nos gustó mucho Que nos dijeron Que porque lo hacíamos En pareja Que es muy poca gente Aquí a tweets En pareja Que siempre los hacen Se abren canales Como solos En plan El chico se abre un canal La chica se abre otro Y nosotros lo hemos hecho En pareja Porque Porque sí Así que Así que nada Voy a desayunar Y Y os voy enseñando Que es lo que hago hoy Bueno Ya estoy vestidita Maquillada Peinada Me queda Lavarme los dientes Ponerme Las zapatillas Y Me voy Me voy a comprar Los regalitos A ver Que encuentro Pero les voy a coger Al otro Japo de ropa Y fuera Porque es que A mí se me acaban Las opciones De verdad Tanto regalo Tanto regalo Así que Así que nada Voy a Acabar de arreglarme Y Y me voy Voy a ver también Si bicheba Para mí En alguna tienda Ya que voy al centro comercial Pues Vale Pero vamos Que no sé si me compraría Bueno Pues me estoy yendo Voy a Leroy A mirar Lo del Brezo Y Como no Es que no puedo ir a un sitio Y Y no comprarme Para mí Cosas De verdad O sea Es que Soy Un puto desastre Así que he picado En Zara Unas cosas Que claramente Me las tengo que probar En casa Porque yo en tienda No me suelo probar nada Y me he comprado Un conjunto de punto Que llevaba muchísimo tiempo Queriendo comprarme Y lo he visto En la zona de niñas Y me lo he cogido Y me lo he cogido Porque total Una tiene cuerpo de niña Pues hay que amortizarlo ¿Sabéis? Porque en el mismo Un poquito más claro En mujer Eran 24 con algo Cada parte Y en la zona de niña Y en la zona de niña Me ha costado 17 cada parte O sea Es un dinero Así que nada Luego me lo probaré Haré un Tryon Haul Y un Un haul En la En En TikTok Y luego pues nada Haré looks Y eso Que mañana quería hacer looks Con Con ropa Así que La aprovecharé Y la haré con Con esa Y nada Voy a A ver si encuentro algo En el En el heroídero del prezo Y veo Si están bien de precio O no Y os cuento A ver Bueno Pues estoy haciendo Las comiditas He grabado El Haul De Sara Para TikTok Y Voy A preparar Una ensaladita De pasta Como es Esparaditos Que era Antiespárragos Yo antes Y ahora Todas las ensaladas Que hago Me como Esparraditos Bien partidos Eso sí Porque el Tacto este Me gusta Pero Me aficionaba A los espárragos La verdad Y las ensaladas Sí Así Solos Que por ejemplo Mis padres Se lo comen El espárrago Con mayonesa Y yo Así Que no los he probado Nunca Pero creo Que no me van A gustar Así Que Nada Sergio ya tiene Los macarrones Que sobraron Ayer Que le hice Con verdurita Y tal Así Que Esta es Nuestra Comidita Luego A la tarde Nos vamos A casa De mis Juegos Que Ya sabéis Que fue El cumpleaños De Sergio El mes Pasado Y Lo celebramos Con la familia Sus tíos No pudieron Venir Y le han cogido Un regalito Y lo tiene En casa De sus papis Así que Vamos a recogerlo Que luego Hemos quedado Con unos amigos Para tomar Un café Que Creo que también Le van a dar Un regalito A Sergio Que por su cumple Y Y Y Y Y Hemos vendido Una bicicleta De mi sogro Por volante También Así que Damos la tarde Entretenida Porque después Cuando vengamos Nos ducharemos Y tal Y Haremos Haremos Directo Nuestra intención Es Hacer el directo Como a las Seis y media Empezarlo Pero No sé Si nos va a dar Tiempo Porque Hemos quedado De la bici A las cinco Y claro Pues eso Así que Así que Vamos a A ver si viene Sergio Que debe de estar Al salir Ya Porque es La Una y media Casi Así que Nada Os vamos enseñando Bueno Me he cambiado Me he puesto Cómoda Aunque Bueno Que la palilla La hay Pero es que Me encanta Esa camiseta Que me compré H&M Me flipa Llevo Todo el día Estornudando De verdad Es inspiración Bueno Os voy a enseñar Le he cogido A mi papi A mi cuñado Les he cogido Lo mismo Pero Dos colores Diferentes Les he cogido Estos Politos Así En Jack and Jones A ver que no se me caiga Que tengo aquí Los tickets dentro Y he cogido este Así que me ha parecido Precioso Un azul Así Con la rayita Negra Y Bueno Pues he cogido este Para uno Que no sabemos A quién se lo vamos a dar La verdad Porque creo que a los dos Les puede quedar genial Este color Y luego he cogido otro Un poquito más atrevido Vamos a dejarlo aquí Que es este de aquí Que es el mismo Pero en En otro color Y es este Verde Azul Precioso Con la raya Naranja Creo que este Cuando esté morenito Os puede quedar genial Y creo que este Se lo voy a coger a mi papi Porque mi padre Es súper moreno Bueno Trabaja En la calle Durante todo el año Entonces siempre está Siempre está morenito Y creo que este color Le puede quedar Precioso A mi papi Así que Creo que este Va a ir para mi padre Y el otro Va a ir para mi cuñado Que lo veo como más Para él Y el otro azulito Y os voy a enseñar Lo que me he cogido yo De Zara Así rapidito Es Esta camiseta Así de tirante Básica Que estaba rebajada Y son 3,99 Y son 3,99 No sé si lo vais a ver Ahí Más cosas Esta Que la he cogido En tres colores En este verde Que me ha dado por este verde Que es que yo creo Cuando esté morena Me va a quedar Brutal Y tiene la manguita En plan Así De esta forma Es de la sección De niñas Y me ha costado 4,95 Ahí lo veis Con la referencia Y todo Y me la he cogido En este verde En negro Y en blanco Yo cuando me he entrado Aquí Todos los colores Luego Me he cogido esta De rayitas Que ya habéis quemado Por las rayas No sé por qué Pero me ha dado por las rayas Esta así marinera Con escote En pico Que creo que puede quedar Brutal Con cualquier look Tiene las rayitas En color negro Es de la sección De mujer La talla S Y me ha costado 5,95 Y La última camiseta Que esta también Es de la sección De niñas Que es que La sección de niñas Para mí Es la perdición Porque es que Encima de que Me vale todo Pues eso Y ¿Cómo es esta camiseta? ¿Cómo es esto? La había en más colores Que me ha arrepentido muchísimo De no cogerme más Porque es que No sé si me iré Y me cogeré más También os lo digo Pero mirad Mirad esta manga O sea Plisada Me flipa 7,95 Qué bonita Estoy enamorada Pero es que De lo que más Me he enamorado De todo Ha sido de esto O sea Que me deciste Este chaleco De punto Con estas mangas Con este cuello De este color Marrón oscuro Que a mí me queda Brutal este color 17,95 En la sección De niñas Pero es que Os vais a morir Con esto Pero Esperaros Porque es que A conjunto Venía este pantalón Este pantalón Pero ¿Cómo es este pantalón? Que tiene Un pantaloncito corto Un forrito Por debajo Para que no se te vea nada Pero ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? O sea Flipo De verdad Y 17,95 También Talla 13,14 Enamorada estoy De este conjunto O sea Creo que me lo voy a poner Este fin de semana Para el sábado Para la comida Con mis padres Y para el domingo Para la comida Del cumpleaños De mi cuña O sea Es que Es que Lo mola a ver Por cierto Si os estáis preguntando Que me ha pasado En este dedo Ayer colocando La zona Del setup De Twitch Necesitaba Algo así Como finito Para Para poner La televisión Encima Y Solo se me ocurre A mi Que digo Ay mira Tengo aquí Un cuadro Que no uso Tengo el cristal Y la madera Pongo el cristal Y la madera Y pongo la tele Encima Pues cuando Lo fui a sacar De la caja Que soy más burra Que nada En vez de coger La caja Y Y sacarla De su sitio Pues yo Metí el dedo Para tirar Del Del cristal Y Y del Y de la maderita Pues el cristal Voló Y donde cortó El cristal En mi dedito Me voy a quitar Ya la tirita Para que esté al aire Que las heridas Son mucho mejor Que estén al aire Y si sois apresivos No miréis esto Pero A ver si me enfoca El dedito ¿Lo veis? Mirad que corte Me di Me duele bastante La verdad Creo que Ayer tenía que bajar Al médico Porque el corte Era bastante profundo Pero bueno Yo en mi línea Para que me ir al médico Me he hecho betadine Y a correr Pero me duele bastante Y lo tengo bastante Humoradito Era un corte Bastante profundo Así que bueno Vamos a ver Cómo sigue Estos días Lo bueno Es que ya no me sangra Porque ayer Estuvo todo el día Sangrando Y bueno Así que nada Sergio viene Y vamos a comer La comida Y la de Sergio ¿Qué es eso? Lo he visto con la etiqueta Joder Es el que lo he visto yo La marca A mí tres horas Llevo Con la marca De la Tomarte Ay la madre Que lo parió Esta se la pone Para los directos Cuando reacciona A las carreras Bueno Aquí estamos Sergio sale ahí En el reflejo Con la bata Y nada Hemos estado haciendo Directo Hemos ¿Qué hace? ¡Coyo! Beber agua Hemos ido Que hemos quedado Con los amigos Porque le tenían a Sergio Un regalito Y le han regalado La camiseta De Fernando Alonso El polo El polo O sea Está Que no cae ni O sea Mirad Mirad la cara de contento Mirad Mañana me lo pongo Cuando juega el Madrid El domingo El domingo O el sábado El sábado ¡Hala! Pues se nos ha fastidiado Creo Mira Mirad Bueno Estoy haciendo croquetas Para cena Son las nueve y media Casi creo ¿No? Se nos está yendo La hora de cena Se nos está yendo Porque nos hemos puesto en directo Dos horas En directo O sea Se nos va Se nos va las horas Y El sábado a las nueve Y nada Eso Que vamos a Pero hay motos El domingo Creo Es 16 ¿No? Sí Pues eso A ver a qué hora Porque como sea Para ir en China Y eso Te lo digo ahora mismo Sí Y al mediodía Tampoco estamos Pero podemos ver Luego ¿No? Por el lazano Sí Claro Bueno Pues eso Que vamos a ver Si se hacen las croquetas Porque las que tenía Haber puesto antes Pero claro No A la última hora De la croqueta No Porque no sabía Que hacer de cena La verdad Os lo digo No he sacado nada Entonces pues nada Pues nada Mañana nos vemos Vamos a cenar Me voy a desmaquillar Y demás Y al sobre A mí Buenos días Son Las Diez Los cuartos Creo Una cosa así Yo despierta Desde las nueve Pero he estado En la cama Mirando unas cocinas En el móvil y tal Me he levantado ahora Y estoy Muerta 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 No sé qué me pasa Podría estar durmiendo Horas y horas Y horas O sea Madre mía Y nada Anoche Cenábamos Nos metimos en la cama En el cal Y Y tuve que ir a vomitar De verdad No os podéis hacer Una idea De las ganas Que tengo De Ir a digestivo O sea No os podéis hacer Una idea Porque es que Es insufrible Esto ya O sea Es que es Constantemente Estar mala Y estar mal Y ayer Yo estaba De un humor Súper malo Porque Estás Incómodo Por lo menos A mí me pasa Estoy incómoda Con la barriga Y Y me siento mal Y no me apetece Estar con nadie Ni hacer nada Ni nada O sea No sé De verdad Vale Aquí creo Que tampoco lo veis Os voy a bajar Vale Ahí lo veis ¿Qué os parece? ¿Nos gusta? ¿No? A mí lo que no me convence Es el pantalón Porque Yo tengo Un poquito de cadera Y no me gusta Nada Pero absolutamente Nada Que se me marque La cadera Y justo El pantalón Corto que trae El pantalón Cae justo aquí O sea Al acabar la cadera Y No me convence Nada El pantalón Sé que una vez Que no me entra Por el ojo De primeras Ya no me lo voy A poner Así que creo Que el pantalón Lo voy a devolver Y el chaleco Creo que me voy a coger Una tallita más Si lo hubiera O creo que no Creo que es caro Es de zona de niña El chaleco es el que hay El chaleco me lo voy a quedar Porque el chaleco Me encanta Me encanta O sea Me encanta Tiene una caída Tiene un Todo Me encanta Pero el pantalón Sí que lo voy a devolver Sí porque No me convence Me gusta muchísimo El conjunto Se me flipa Pero Pero es que yo sé Que una vez que algo No me entra Por el ojo De primeras Ya No me lo voy a poner Así que El pantalón Lo voy a devolver Pero todo lo demás Me lo quedo Bueno Nos vamos Al Mediamar A buscar La capturadora Para Twitch Que ya tenemos La Play Ya la hemos Se inconexionado En Twitch Y tal Pero necesitamos La capturadora Porque si no No se puede Que nos van a nosotros Y que se vea El juego Así que Dejales pasar ¿No? Pues estoy frenando Vamos Ah que va para allá Que va a aparcar Pues nada Eso Que Que nos vamos Y vamos a ver Si la encontramos Porque la hemos visto Por la página Pero puede que No haya Aquí en Salamanca Me da a mí que se viene Amazo Así que Vamos a mirar A ver Y nada Después llegaremos Nos ducharemos Y hacer directo Que Sergio Está enganchado A Twitch Chú Sí Está enganchado Pues nada Estamos en el Dormes Que nos han dado Un golpe En el coche Y estamos aquí Con la policía Y tal Así que Cuando acabemos Todo Os informamos Ahora cuando nos Varemos para casa Pero Solo os digo Que es un señor mayor Y que Chao Bueno Pues nos estábamos Yendo A mirar Lo de la capturadora Las 6 y 10 Una hora Hemos estado Perdiendo allí El tiempo Por el señor De las narices Ah que lo has contado ya Les he contado Que nos han dado No el coche No lo han rozado No lo han rozado Resulta Que os lo voy a contar Como ha sido la historia Hemos aparcado el coche Nos hemos metido Porque hemos ido a alguien A ver lo de la capturadora Y Bueno Pues el caso Es que nos hemos metido dentro Nos hemos ido Y había un señor mayor Que estaba saliendo del coche Y tal Sergio esperando a que el hombre Se bajara Y no nos hemos fijado en él Ni nada En el coche Ni nada O sea Normal Se bajaba el señor Se iba Y según estamos dando la vuelta En el parking Se ha puesto un chico En medio de la carretera Que nos ha parado Si yo cuando lo he visto Y yo digo Y nos dice Mira esto Lo tengo que decir Yo me he asustado Porque el primero que he pensado Digo Que se ha jodido algo del coche En plan llevo algo colgando O algo se ha jodido Y dice el hombre Que se ha bajado del coche de al lado Os ha dado un golpe Y claro Se ha bajado Sergio Lo ha visto Y es verdad Nos ha rozado toda la parte de atrás del coche Y entonces Hemos vuelto al sitio A ver si pillábamos al señor Y no lo hemos pillado Resulta que en la cafetería Porque había un cristal Que justo nos aparcaba ahí Que nos ha salvado la vida Había dos chicas tomando café Cuando hemos entrado Al game Y cuando hemos salido Se veían ahí Y entonces He ido yo Mientras Sergio estaba llamando A la policía Pues estaba yo entrando A hablar con las chicas Y efectivamente O sea las chicas En cuanto me han visto Las dos me han dicho Si si te ha dado O sea Lo hemos visto todo Bueno O sea las chicas majísimas La verdad Si necesitáis algo Nos lo decís tal cual Ha venido la policía Hemos hecho el parte Y demás Pero O sea el señor ¿Cómo os lo explicamos? O sea Parece que estaba Como ido Si O sea No sabemos Cuántas edad tendría O se estaba haciendo Muy muy el tonto Que también no me extrañaría O no sé Yo le he hecho Como unos 70 y pico años No sé Casi 80 años Por ahí andaría el hombre No tanto no Pero Yo si le he echado Lo que pasa es que ¿Sabes qué pasa? Que parece Bueno parece Era de pueblo Y eso parece que es normal Si nos viene de buenas formas A nosotros no os da igual ¿Sabéis? Porque según se estaba bajando del coche Nos dice Mirar Le os he dado O tal No sé qué Lo siento Hacemos un parte Lo que sea No nos importa El caso es que el señor Se ha bajado delante De nuestra cara Y nos Eso es que me han dado Una hostia al coche Y en mi puta cara No me ha dicho nada No nos ha dicho nada Entonces nos hemos molestado Por eso O sea nosotros El hombre nos viene Y nos dice Mirar Os he dado O tal No pasa nada Se hace un parte Para seguir seguros En los coches Y punto Pero el hombre No ha hecho eso Ha ido de mal Entonces a nosotros Que vayas de mal No nos gusta Uy que casi Espérate que casi Bueno Casi la pego No que no Que casi le he rozado yo Ah sí sí Bueno es que me ha puesto Es que le empezaba a decir a Sergio ¿Qué he sido yo? Nene no sé qué Y entonces Yo estaba aquí dentro No quería intervenir Y entonces Sergio estaba afuera Y luego al hombre Por la ventanilla Decirle Pero nene no sé qué Y yo me he bajado Y yo le digo Mira señor El coche es mío Y si me lo ha rozado Me lo paga Y Sergio así Y yo Pero no te jode El hijo Yo me cago en todo Digo encima De que me lo ha rozado Mi coche Porque este coche Puedo decir que es mío Eh O sea Vamos Ni que se le pase Por la cabeza Y es que ya Cuando te has dicho Lo de nene Digo Bueno mira Si me veis a mí Mira al policía Y digo Bueno Como diciendo Ya está todo Hacer lo que queráis Con este hombre Es que yo ¿Nene? Porque vamos Digo vamos No le llamo yo nene Encima le quedas Y decir Pues mira Si le he dado Perdonad Es que encima No Me quiere dejar a mí Como que le he dado yo Tócate los pezones Encima dice Yo Yo les he dado No sé qué En los locales Hay testigos Tal no sé qué Pero no estás viendo Que yo tengo más Pero para esto Para esto Porque claro Nosotros no tenemos mucho La verdad Pero nos ha dado Entonces si nos das Nos lo pagas Y dice Pero para esto Para esto Y entonces ya mirabas Y dice Pero nene Y ya sé Cuando yo salió Vale vamos 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 Bueno bueno De verdad O sea es que no cuesta Nada ser bueno Porque en algún momento Tú vas a dar a alguien Y Pero que vamos a ver Que paso está Que si paso pagas un seguro Que para eso están Que no lo vas a pagar tú Eso es Coño Entonces para qué pagas un seguro Eso es Entonces nos ha molestado muchísimo Pero muchísimo No me veo Con la gorra Pues nada Así que nos vamos a ver Si encontramos la capturadora A la tienda Donde compramos el ordenador Y nos vamos para casa Porque todavía nos tenemos que duchar Tenemos que empezar el directo Cenar Todo O sea Sabéis ¿No? Pues nada Búscalo Yo que sé Bueno Pues estamos duchaditos Me voy a poner A hacer La cena Que vamos a hacer Bueno Vamos a hacer Voy a hacer Yo Salmón Al pupichot ¿Qué? Vamos a probar Una última cosa ¿Puedes dejarme Que ponga El pescado En la freidora De aire? Claro Muchas gracias Me tiene bala Me tiene bala Me tiene bala Me tiene bala Rarísimo Rarísimo Lo bueno es que me levanto Todas las mañanas Sin dolor Pero bueno Como hago Se me dispara Así que nada Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Porque Hoy nos vamos a comer A casa de mis padres El miércoles Fue el cumpleaños De mi padre Y lo vamos a celebrar Hoy Allí Bueno Lo vamos a celebrar Allí Veamos Mi hermano El niño Sergio y yo Mis padres Porque Aquí En Salamanca El lunes Es festivo Bueno Así decirlo Solamente por la tarde Es lunes de aguas Se come el hornazo Y tal Entonces vamos a ir A celebrarlo El cumpleaños Con el lunes de aguas En casa de mis tíos Vamos a ir todos Así que allí Pues se hará Celebración Y tal Como tal Pero bueno Nosotros le hemos cogido Un regalito a mi padre Y nos apetecía Y dárselo ya Así que Así que nada Eso Luego por la tarde No sé si Sergio Va a querer irse a los aviones O no Porque la verdad Es que hace buen día Pero hace aire Y creo que Como está tan enganchado A Twitch No va a querer ir A los aviones Va a querer venirse Aquí a hacer directo Porque luego en la noche Hemos quedado para ir a cenar Y no creo que Que quiera dejar un día Sin hacer directo Así que Nunca pensé que diría esto Pero está muchísimo Hace manchado A Twitch Que ya Increíble Así que nada Vamos a por el sábado Pues mirad Aquí tengo eso Que esto Me lo dejó Sergio Ayer aquí Que esto No es un look Pero bueno Tengo este look Con esos zapatos Este look Con esos zapatos Esos zapatos Con este look Eso por allí Eso por ahí Esto con esto Esto con esto Esto por ahí Eso por ahí Con este Este con el otro O sea ¿Podéis ver esto? La que tengo aquí liada Madre mía Así que vamos a empezar Bueno He acabado He empezado a las 10 y cuarto Una cosa así A grabar Y he acabado sobre las 12 y media Pasadas De grabar los 10 looks O sea Estoy reeditado Me duele la espalda muchísimo Porque tengo que hacer tomas aquí dentro Fuera Cambiarme Bueno Así que me voy a lavar los dientes Que he comido una galleta Y me voy a Nos vamos ahora a casa A mis padres A comer por el cumple Y Sergio ya viene Así que Así que nada Me lavo los dientes Me he visto Y ahora nos vemos Bueno Nos vamos Mirad Qué guapo va mi chico Con la camiseta ¿Qué? Es un trotamundo Que va con la camiseta ¿Qué haces? No sé Que había un machi Que va con la camiseta De Fernanda Alonso Que le regaló Sonmigo Torna Y Y nada Yo veía así Que Sergio Ha venido hace No sé Yo ahora es como si lo hubiera venido La verdad Ha venido a buscarme A cambiar si fuera Y nada Nos vamos a comer Llevo por aquí Y los regalitos Y el pan Y demás Para comer Así que Vamos a casa de mis papis A celebrar el cumple Que hoy lo celebramos en plan Petit comité Solo nosotros ¿Cómo? ¿Has dicho? Petit comité ¿Qué es eso? Eh... Como reducido Como reducido Como plan Para lo que más ha llegado Y el lunes Pues lo celebramos ya Con la familia En el lunes de aguas Así que Nos vamos Cumpleaños feliz Bueno ya estamos vestiditos Nos vamos Vamos a cenar Eh... A la inauguración De un sitio que ha abierto Una amiga de Sergio Así que... Así que nada Os mostramos Todo por allí A ver qué tal Eh... Qué nos van a poner de cenar Y todas esas cosas Hay un encuentro aquí delante Que nos está poniendo de los nervios No, pero es porque venía Ay, si creí que era el... No sé quién Bueno Mira, mira, mira Ah no, si no ves Calla Es que no sé quién Ves a vas que era Ahora te lo digo Vale Bueno, el caso Que nos vamos Vamos a encontrar Sitio para parcar Y tal Y... Y vamos con los amiguitos A cenar Al restaurante este Así que Les enseñamos todo En casa Pues ya hemos llegado de cenar ¿Qué pasa? Os vamos a contar Nuestra historia Surradista De hoy Porque no le damos crédito Ni nosotros Ni nuestros amigos No le damos crédito O sea ¿Veis lo que os he grabado De que estaban tocando? No sé ¿Veis, no? Bueno Pues resulta Que una chica Que trabajaba con Sergio Ha abierto un bar Y tal Bueno, ha abierto Ha cogido un bar, ¿no? Yo qué sé No sé No sabemos El caso es que ha vivido De coger un bar con Más gente y tal Y tal y cual Y él había dicho a Sergio Veniros Que vamos a hacer A inauguración hoy Hay música en directo No sé qué tal Y os invitó a cenar Y nosotros dijimos Bueno, vale Pues vamos Oye, la muchacha De la invitación Se va para allá Entonces ¿Qué hemos hecho? Hemos ido allí Hemos llegado Los cuatro Y de esto Que nos Nos dice Una chica de la portilla Son 15 euros Por persona Y nos hemos quedado Nosotros así Y nosotros en plan Vale O sea, en plan Porque ha dicho Las cenas son 15 euros Por persona Y nosotros en plan Vale Los hemos pagado Nos han metido En una salita Que es la que habéis visto Todo surrealista O sea, nosotros en plan Estábamos en la salita así Sentados los cuatro Viendo eso Con gente mayor En plan abuelos No entendíamos nada Le escribe Sergio A la chica tal Y la chica Entraba por nosotros Ha dicho nada Saliros fuera tal Y nos tomáis unas cervezas Y tal Lleva yo 10 minutos Sí O sea, nada Entonces estamos fuera Nos hemos tomado una cerveza tal Y dice Las chicas vamos a sacar ya la comida Y tal Y nosotros en plan Guau O sea, es comida española tal Nos pondrán patata Brava Te pido patata Tal Plan Comida española ¿Sabéis? Bueno No se grababa Española era Española era Pero no se graba lo que era Porque es que no hemos podido grabarlo O sea Nos sacan de primero Un cuenco Con chorizo Al vino De segundo Nos han sacado Dos tostas para cada uno Una en De gulas Con gambas Y no sé qué Y la otra de lomo Con pimientos ¿No? Bueno, pimientos Pimiento Era así la raja La raja de pimientos Era así No digo más Bueno El caso ¿Qué hemos dicho? Ay, muy bien Tal Hemos dicho Bueno, si empiezan así de esfuerzo Con las dos tostas Esto tiene que ser La revera Pues nos sacan unos pancitos Con un cuenco Como de paté Que eso no era paté Eso era como Atún machacado ahí Con una salsa rara Que además tiene un color Como marrón O gris Ácido Rarísimo Que a mí por lo menos No me ha llamado mucho la atención Y después Nos han sacado Unas tostas De De boquerones De boquerón Unas tortitas Unas tortitas De esas andaluzas De estas así tal Con gambitas Y no sé qué Y yo diciendo Ah, bueno, tal Y hemos dicho Ahora vendrán las croquetas Las patatas No sé qué Ahora vendrán Ahora vendrán Ahora vendrán Ahora vendrán Y estamos en casa O sea Podéis imaginar, ¿no? Nos han Yo me estoy tomando un yogur Y Sergio un Ferrero Porque Ni nos han puesto postre Ni nos han puesto cafés La bebida Iba Aparte 22 euros De bebidas ¿Qué es eso? Más 30 ¿Qué no vas a tomar el bebé? ¿Qué comer? Más 30 euros En parejas Cada pareja Que nos hemos quedado O sea Los cuatro No hemos dado crédito O sea Es que no hemos dado crédito Es que nosotros Estamos diciendo Esto es una cámara oculta O algo Nos están riendo De nosotros No nos estaban riendo De nosotros Nos han Se ha hablado 72 euros 72 euros Por comer Dos tostas Chorizo Un poco de paté Que hambre Cada vez tengo Mientras hambre Y las tortitas de calamar Y ver un concierto Que hemos visto Cinco minutos Que es que a cualquiera Que se lo diga Esto no puede ser No puede ser No puede ser En fin Así que nada Hemos llegado a casa Hemos dicho Bueno Vamos a contarles Nuestra historia De lo que nos ha pasado Por el cual No se hemos grabado La cena ni nada Porque es que No se podía grabar nada Porque es que no O sea Nuestras caras Nuestro pensamiento En ese momento Era la comida Porque no estábamos Dando crédito Así que hemos dicho Bueno Pues ahora Llegamos a casa Que se lo contamos Y despedimos el vídeo Así que Vamos a despedir Aquí el vídeo Os dejamos por aquí Nuestras redes sociales Que ya sabéis Que estamos en Instagram En TikTok Y en Twitch Que los tenéis Todos los links En la cajita de descripción Para que vayáis directos A suscribiros allí Y no os perdáis ningún vídeo Y nada Que os escribáis Que le deis like Que nos pongáis en comentarios Que os ha parecido este vídeo Y que os ha parecido Esto último Que os hemos contado Y que nos vemos El miércoles Con un nuevo vídeo Chao Adiós Y que os ha parecido este vídeo Y que os ha parecido este vídeo